Cuatro elecciones se llevaron a cabo durante el fin de semana, una de ellas calificada como histórica y que decidiría los nombres encargados de elaborar la nueva constitución para nuestro país. Un proceso con paridad de género y en el que participaban 56 candidatos en el distrito 23 y 32 en el distrito 22, además de los escaños reservados para los pueblos indígenas. Ha pasado esto tantos años y ahora esta nueva constitución para poder escribir la carta magna y ahí para estar presente los mapuches. Yo soy machi, autoridad tradicional de mi pueblo y por eso quiero estar presente ahí, porque yo sé lo que necesitan los mapuches, que es lo que necesita el país. Los resultados definitivos se conocieron ya durante la madrugada de este lunes de manera concreta, información que los ahora electos constituyentes recibieron como la llegada a la primera etapa de una carrera, con el tramo más importante y difícil aún por superar, la escritura del documento base para nuestro país. Yo creo que aquí, y esa fue siempre mi mirada, construir entre todos, avanzar por más de lo que tenemos. Tenemos unos buenos cimientos, cuando uno construye una casa la construyo con buenos cimientos. Yo creo que los buenos cimientos los tenemos, aquí tenemos que ir avanzando. Ir avanzando entre todos, con diálogo, con conversación, llegar a acuerdos y eso es mi disposición y siempre lo planteé así. Yo estoy siempre juzgándomela por las regiones, por la descentralización, que en eso, en nivel transversal hemos tenido, digamos, acuerdos en los foros y todos los que estuvimos. Quien sacó la mayoría de votos en el Distrito 23 fue el ex intendente de la Araucanía, Luis Mayor, quien a pesar de su victoria, se mostró triste por el resultado general en su sector. Luego, en la hora, un poco sabíamos que iba a ser así. En las municipales creíamos que iba a ser mejor y obviamente en la constituyente también. Creíamos que íbamos a lograr al menos un tercio de ahí para arriba, no lo logramos. Así que vamos a tener que trabajar mucho en el sentido de que hay una izquierda democrática que va a estar dispuesta al diálogo, que creemos que debería estar dispuesta al diálogo. Nosotros también vamos a llegar con, como yo lo dije siempre durante la campaña, con una actitud muy generosa, muy flexible, porque lo que vamos a hacer no es chacota. 155 constituyentes redactarán la nueva Carta Magna de nuestro país, luego de una elección donde el sistema de arrastre llevó a una mayor cantidad de hombres que lograron un cupo gracias a la votación obtenida por mujeres y quienes tendrán un plazo de 9 o como máximo 12 meses para redactar el nuevo documento, tras lo cual se realizará un plebiscito ratificatorio o de salida para aprobar o rechazar la nueva constitución.